Música A finales del siglo XIX Llegó a la ciudad de Veracruz una elegante y hermosa mujer De una rareza indescriptible Nadie sabía de dónde provenía Se sabía que era esposa de un conde de la corona española Y que vivía en una lujosa mansión con tintes de palacio real Tal construcción contaba con habitaciones lúgubres y misteriosas Pero su secreto era un gigantesco pozo que albergaba enormes lagartos y cocodrilos Esta bellísima dama, a la que llamaban la Condesa de Manibrán Sufría por no poder conseguir hijos tras varios años de matrimonio Igualmente, en esta ciudad vivía otra mujer Conocida por sus pobladores como una bruja de magia negra Razón por la que era un personaje muy temido Sin embargo, esto no detuvo a la Condesa Quien acudió a pedirle ayuda Para quitarse la maldición que creía tenido A pesar de vivir regularmente inmensa en la tristeza Debido a su deseo cumplido de procrear Y a los largos periodos en que su marido la abandonaba Por cuestiones lambadas Ella se hacía acompañar con frecuencia por diferentes hombres Que eran de su agrado Y que llegaban al puerto en las embarcaciones Desde diferentes partes del mundo Y así complacer sus deseos carnales La hermosa mujer organizaba fastuosas fiestas En la que invitaba a una gran cantidad de gente Al igual que a estos interesantes hombres Dichas reuniones duraban hasta que llegaba el alba Momento en que su recinto quedaba en silencio Y solo existían la Condesa y el desafortunado acompañante El cual normalmente no volvía a ser visto Por su lado la bruja seguía con sus rituales y malignas súplicas al diablo Para que por medio de su fuerza La Condesa pudiera realizar el más grande deseo Gracias a esto ella quedó en cinta Dando a luz al poco tiempo a un ser de deforme Se dice que era más bien parecido a un monstruo Y resultaba insoportable su presencia Pues hacía sentir que había algo maligno en él A pesar de esto La distinguida dama seguía organizando fiestas Subsanando sus penas con apuestos invitados Una noche fría y húmeda El Conde llegó intempestivamente a la casona Y se llevó una desagradable sorpresa Al ver que su criado sostenía en los brazos a una pequeña criatura Que perturbadoramente no alcanzaba a ser humano Cuando se empeoró del origen de aquel horripilante ser Inmediatamente buscó a su amada para confrontarla Pero al llegar a su aposito Encontró a la mujer con el amante de turno Preso de la ira Se lanzó hacia ella invadido por el odio Desembainó su espada Muriéndola en el corazón de su amada y del intruso Tras presenciar esto El criado le confesó todo lo sucedido Y lo convenció de lanzar los cuerpos Al mismo lugar donde la condesa arrojaba a sus amantes En el pozo de los lagartos El Conde lanzó una maniaca resultada Acompañada de largos lamentos Que resonaron en el tético lugar Los cuales se extendieron por toda la campiña veracruzana Afirma la leyenda Que el Conde se volvió loco Y se le veía frecuentemente por las calles Gritando a viva voz Justicia, justicia Que muere la condesa de Manibran Según los lugareños Esos gritos sonaban como alaridos de animales salvajes Al acecho de su presa Hasta la fecha se dice, se cuenta Que por las noches se ve caminando en su mansión A la condesa de Manibran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!